Vamos en este momento hasta Washington con nuestro compañero periodista corresponsal de Notimex, José López Zamorano. José, qué gusto saludarte, muy buenos días. Y pues, ¿cómo han sido estas primeras horas ya de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? Buenos días, Pati, buenos días, Omar. Bueno, yo creo que la palabra que podríamos seleccionar en esta ocasión es caótico. Bueno, francamente, desde la toma de posesión con todo este tema de las manifestaciones multitudinarias, las confrontaciones con la policía, más de 200 arrestos, la controversia que se sucede en torno a los niveles de afluencia a la inauguración del presidente Donald Trump, la pugna que se dio en ese momento precisamente con algunos medios de comunicación que osaron sugerir que no fue tan acudida como la del presidente Barack Obama en 2009 y después, en el fin de semana, su asistencia a los cuarteles generales de la CIA, donde politizó el tema de la seguridad nacional. Luego, el regaño que hizo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, a aquellos periodistas justamente que supuestamente reportaron erróneamente lo de las multitudes. Entonces, la explicación que da su portavoz el domingo en la cual dice que la Casa Blanca opera con hechos alternativos y justamente ahora el hecho de que todavía no tiene nominados confirmados a su gabinete, salvo el secretario de Defensa como el secretario de Seguridad Nacional y en unos minutos más estará entrando a las Cortes Federales de Estados Unidos la primera demanda contra el presidente Donald Trump por el hecho de que supuestamente viola la Constitución al recibir el dinero de gobiernos extranjeros. Si aunamos todo esto a lo que sería el inicio de este movimiento nacional de resistencia que contó con una participación inédita, no solamente en Washington, Nueva York, Los Ángeles, en decenas de ciudades de los Estados Unidos y alrededor del mundo, justamente oponiéndose a muchas de las políticas, de las expresiones del señor Donald Trump, pues estamos viendo realmente un ambiente de mucha incertidumbre, mucho caos. El propio señor Trump salió al escenario para, de alguna manera, pues cuestionar estas manifestaciones diciendo que esas personas debieron haber votado y una hora después sacó otro mensaje totalmente contrario donde dijo que, bueno, él entendía que las manifestaciones eran parte de la democracia, que podía no estar de acuerdo con todas, sin embargo, las respetaba. Así que, como pueden ver, es un escenario realmente muy volátil aquí en los Estados Unidos. En los medios de comunicación no se deja de hablar del hecho de que el señor Sean Spicer, su portavoz, utilizara su primera aparición ante los medios de información y ante la opinión pública para decir algo que era demostrablemente falso. El hecho de que la toma de posesión del señor Trump era la más concurrida de todos los tiempos, obviamente no es el caso, las fotografías, las evidencias prueban que no es así. Así que iniciamos esta administración, esta primera semana completa, Omar Pati, de una manera, pues muy caótica. Así es, así es, José López Zamorano. Y viene una semana importante para México, para el Tratado de Libre Comercio, que es esta renegociación. Se confirma prácticamente el encuentro entre Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto el martes de la próxima semana, el martes 61 de enero. Y, bueno, pues, ¿cómo recogió esta noticia la prensa estadounidense? ¿Y qué se espera desde el lado de donde tú estás allá en Estados Unidos? Sí, bueno, Omar, definitivamente el tema del libre comercio ocupó un lugar central en la campaña presidencial del señor Donald Trump. Una de las primeras acciones de su presidencia fue colocar justamente el tema en los asuntos prioritarios, junto con otros más, por ejemplo, el tema de la salida del acuerdo transpacífico, el tema del muro, el tema del desmantelamiento de la ley de salud asequible. Obamacare, sabemos que el 25 y 26 estarán primero el canciller Luis Videgaray y también el secretario de Economía y el Fonso Guajardo. Y la siguiente semana el presidente Enrique Peña Nieto. Creo que la posición de México ha sido muy clara y es muy similar a la de Canadá y están de acuerdo en modernizar el acuerdo. El señor Trump ha hablado de renegociarlo. No tenemos todavía, obviamente, detalles de cuáles son los objetivos concretos de la renegociación que pretende Estados Unidos, salvo a través de sus asesores que han dicho que lo que él busca no es necesariamente, y así lo dijo el nominado secretario del Tesoro, Steven Manucci, no es necesariamente limitar las importaciones a los Estados Unidos, sino sobre todo potenciar las exportaciones. También han dicho que no necesariamente son antilibre comercio, sino que quieren un acuerdo más justo. Así que esos serían, digamos, los términos que hasta el momento tenemos. Obviamente el tema ha sido muy recogido por los medios de información, por lo que podría implicar. Y también es interesante en ese sentido, Omar, el hecho de que dentro del propio Congreso no hay un apetito, no hay un apoyo expreso por parte de algunos miembros de la mayoría republicana, y especialmente del liderazgo republicano, de Paul Ryan, el presidente de la Cámara, de lanzarse en lo que él ha dicho, que sean guerras comerciales. Porque si recordaremos, no solamente el señor Trump habló del NAFTA, del TLC y del TPP, sino también habló de la idea de desconocer a la OMC, de imponer los impuestos fronterizos. En el Congreso los republicanos no están de acuerdo con este punto de vista, y obviamente es un elemento de la ecuación política que tiene que tomar en cuenta la administración conforme procede en este tema de la revisión de los acuerdos de libre comercio. Pues mucha información la que se está generando en estas horas y la que viene a partir de estos encuentros que van a iniciar ya a partir de esta semana con los gabinetes especializados, entre ellos el de México encabezado por Elfonso Guajara, el secretario de Economía, que hay que recordar que él formó parte de los acuerdos originales en 1991 del Tratado de Libre de Comercio, y bueno, pues México llega con una importante, pues de alguna u otra forma, optimismo, sabiendo que esto se puede hacer un trato de ganar, ganar, donde ambas partes salgan con beneficios. Agradecemos mucho a José López Zamorano, corresponsal de Notimex, allá en Washington. Un fuerte abrazo, gracias por todo. Un abrazo, buenos días, Ando. Muy buenos días.